22 familias de Villarrobledo se han beneficiado de la primera fase de las ayudas contra la pobreza y la exclusión social convocadas por Diputación de Albacete y a las que se ha acogido el Ayuntamiento de Villarrobledo. Así lo ha dado a conocer hoy la concejala de Bienestar Social Rosario Herrera, quien además explicaba que es el segundo año en que la institución provincial convoca estas ayudas, llegando a Villarrobledo en el anterior ejercicio la cantidad de 11.000 euros, siendo en esta ocasión 12.000 euros el importe de la ayuda. Ayudas que se destinan a familias desfavorecidas con dificultades económicas que no les permiten afrontar los gastos de primera necesidad y prioritarios y que en esta ocasión, como novedad, se dividen en dos fases de 6.000 euros cada una. Es el segundo año que sale, en el año pasado fue el primer año que salió la convocatoria, lógicamente el Ayuntamiento de Villarrobledo se acogió a esa convocatoria y fueron 11.000 euros lo que a lo largo del año pasado pudimos gestionar para ayudar a las familias que más lo necesitaban. Este año ha vuelto a salir esta convocatoria de la Diputación de Albacete y el importe total que corresponde a Villarrobledo, porque lo hemos solicitado, ha sido 12.000 euros, un poquito más que el año pasado, eso siempre es positivo, pero con la diferencia que este año se van a tramitar en dos fases, en dos fases cada una de ellas de 6.000 euros. Informa la concejala que durante los meses de julio, agosto y septiembre se ha dado curso a la primera fase y que ya se ha solicitado a Diputación la segunda. En este primer periodo se han beneficiado 22 familias y se han realizado 24 ayudas, ya que algunas de ellas han necesitado más de una intervención. En concreto se han destinado 10 ayudas para alimentos y limpieza del hogar, dos ayudas para gafas, 11 para calzado y una más para gastos sanitarios y odontológicos. En esta primera fase, durante estos tres meses, que como digo es un total de 6.000 euros, ha habido un total de 22 beneficiarios y un total de ayudas gestionadas de 24, porque en algún caso alguna familia han tenido dos ayudas en lugar de uno, por eso beneficiarios han sido 22, pero las ayudas gestionadas han sido 24. Todas estas ayudas, explica Herrera, que se canalizan a través del área de servicios sociales con la trabajadora social y el equipo de familia, que conocen de primera mano las necesidades de los beneficiarios al tener contacto constante con ellos. Todo este tipo de ayudas los beneficiarios se seleccionan a través de las trabajadoras sociales de zona y a través del equipo de familia de servicios sociales, que son, como siempre digo, los que realmente conocen la situación familiar y económica que están atravesando algunas familias, porque trabajan con ellas día a día y saben, como digo, con cierta rigurosidad la situación que están atravesando. Como digo, los beneficiarios los seleccionan los propios servicios sociales a través de las trabajadoras de zona y del equipo de familia y, bueno, pues así se gestiona estos 6.000 euros que, como digo, han ido para pagar determinados gastos de la vida cotidiana. Por último, reivindica la concejala la labor, en este sentido, de la Diputación de Albacete por la convocatoria de estas ayudas con las que en la segunda fase, con otros 6.000 euros, hasta final de año se podrá ayudar a más familias con necesidades en Villarrobledo. Agradecer, como siempre, a la Diputación de que, como no puede ser de otra manera, a todas las administraciones públicas debemos apoyar a los colectivos más vulnerables, a las familias que lo están pasando mal y, en este sentido, pues la Diputación ha sido receptiva el año pasado y este año porque durante dos años consecutivos han sacado este tipo de ayudas que, bueno, pues lógicamente es un granito de arena más apoyar a estas familias que lo necesitan. Gracias.